Señores, recibimos con un fuerte aplauso a Don Guillermo Cordero de nuevo. Don Guillermo, bienvenido a esta serie de realidad. Mira, eso es uno de los musicales, ¿no? Perdón. Póngelo, por favor. Tengo que decirle algo a Don Guillermo mientras va pasando el musical. Aquí trajimos la prueba de la agencia de noticias italiana, ANSA, que en italiano decía que en la República Dominicana se celebra una premiación equivalente al Grammy, al Tommy, a los Billboard y mencionaba a cuatro internacionales. ¿Y a los nuestros? No, 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 porque esos son de juguete. ¿Cómo así? Los de juguete, esos son de juguete, los de verdad. Son de juguete. Tommy, Grammy y eran cuatro. Y te mencionaron a ti. Y aquí lo expresamos en ese sentido. Y yo le decía a los jóvenes, porque ya no son ruso muy viejos, que cuando Guillermo Cordero fue a ver Singing in the Rain en Broadway, yo le di una portada en Scali, me dijo, lo fui a ver tres veces. ¿En español qué es eso? Bailando bajo la lluvia. Fui a ver el baile, fui a ver los efectos y fui a ver el desenvolvimiento escenográfico. Eso fue lo que se hizo en El Soberano. La mejor premiación que se ha hecho en los últimos 34 años de esa lista. Pero eso, tengo micrófono. Sí, tú tienes uno ahí. Pero realmente, no sé si vieron en Instagram la foto del equipo. Fue un equipo realmente muy, muy preparado. Y gracias a Dios, pudimos ensayar lo que teníamos que ensayar. Se le dio la importancia necesaria a la parte artística y la parte técnica también. O sea, no hubo disputa entre los dos. Y el día del ensayo general salimos a las 3 de la tarde. Una cosa que todo el mundo estaba completamente sorprendido porque definitivamente yo vengo de la rigurosidad del teatro. Y no existe varita mágica. Solamente es hacerlo, repetirlo, 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 repetirlo. Esa es la única razón por la que esto quedó así. Porque hay tan buenas ideas que tú ves y no tienen esos resultados. Es precisamente, no es porque quien lo haga sea bueno o sea malo, sino que le ha faltado ensayo. Guillermo, estuviste mucho tiempo fuera del escenario. Sí, unos añitos. Y produciendo. ¿Qué te hizo volver y si hubo algún manejo? Ni, bueno. ¿El manejo que no volvía? Yo realmente, realmente yo volví el año pasado dirigiendo teatro. Una materia que yo estudié cuando estaba en Estados Unidos, pero me dediqué a teatro musical, espectáculo, televisión y teatro. Y dije, bueno, los patrocinios no están como antes, que era la danza de los millones. Abundante. Y entonces yo dije, tengo ya que desempolvar el nombre y regresé el año antepasado con Carlota Carretero en el último instante en el Teatro Nacional. Y hace poco, colorín colorado con María Castillo, Carina Noble y Carlota Carretero. Entonces, la relación con Sallita, ¿cómo fue, Guillermo? Excelente. Es completamente excelente. Yo lo sentí porque yo fui a los ensayos y vi realmente cómo ustedes estaban trabajando en sinergia, en armonía. Sí, 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 a mí me tocaba una parte del pastel, la le tocaba, la otra, pero la receta dio resultado, ¿entendiste? La parte artística fue la tuya. O sea, me buscaron para hacer la parte de la división artística y eso fue lo que yo hice. ¿Entiendes que tienen algún reto para el próximo año? Sí. ¿Qué sería? Competir con nosotros mismos. Que no sé, que tú vas a producir el año que viene. No, porque Sallia tiene un contrato de dos años. Ah, son dos años. Hay que destacar una cosa. Pero la mutual va a repetir el año que viene. No, pero yo no sé si no hay relación. Yo no tengo contrato, no sé si él me va a llamar otra vez. No, pero debe repetir. Que la fórmula no se cambia. Pero no solo, no solo. Nadie se ha pegado el caballo cuando va a cruzar el río. Porque esto dio resultado. Sí, sí, sí. Mira, Iván, la visión mía tuvo, tuvo realmente una certeza. Lo que se critica es que el cordero vino como ochentoso, los bailarines. ¿Qué tú tienes que decir? Te explica para que tú le dé dinero. Hay dos o tres, sí, hay dos o tres. Iván, el que hizo esa crítica. Ni he jurado tampoco de los danse tampoco. Que vino como ochentos. Iván, el que dijo eso, ¿cuántas veces ha ido a Broadway a ver musicales? No, hombre. Tan sencillo como... Hay periodistas aquí. ¿Quién va a estar por encima? Hay periodistas aquí que critican una presentación en Nueva York y no tienen visa. Pero que el problema ahora es que la profesión ya está en las redes. Cualquier periodista, cualquier opina, cualquiera tiene un blog, cualquiera sabe. Si yo no me doy cuenta de esto, no estudié en la universidad. Exactamente. Todo el mundo escribe, ¿cuál es tu ortografía? Guillermo. Yo no sigo nada de eso. A ver, Julio. Sí, Guillermo, qué bueno que estás aquí. Hola, Julio. Te reconocemos como un gran talento de República Dominicana, un hombre único en lo que hace. A partir de esta experiencia tuya, prácticamente volviendo a los escenarios Nueva B, el premio logra una buena puntuación a nivel de rating. Claro. ¿Cuáles son los planes tuyos para seguir desarrollando ese trabajo? Pero además de rating, Guillermo, perdón, la percepción de la gente. Sí. Porque tú puedes tener unos buenos ratings y quizás no tener una buena percepción. Y aquí se dieron ambos. Yo pienso que lo que fue, cumplimos la labor. Yo estoy convencido que cada equipo que entre debe proponer algo diferente y proponer un estilo diferente. Porque si no, las cosas se vuelven monótonas. Y eso fue lo que pasó este año. Sayas entendió porque vio muchos premios hechos por Gianluigi Jorge, muchos premios hechos por mí, muchos premios hechos por Aidita. Entendió dos cosas. Que lo artístico es la primera cara. Si a ti no te gusta el opening. Ahí se fue el espectáculo. Ahí se le enganche. Que fue un enganche. Yo como espectadora desde mi hogar, yo me quedé maravillada. Me encantó, me encantó. Me parecía que estaba viendo un espectáculo, como dijo el tío de Broadway. ¿Qué te pareció la actuación de Nancy? Sí, claro. Dio mucho trabajo. ¿Cómo tú crees que me pareció si yo lo dejé actuar? ¿Tú te crees que yo lo voy a dejar actuar mal? Yo dios Melo, por Dios. O sea, no fue tan difícil. No, pero si ellos no hubieran estado bien, yo hubiera amanecido con ellos. Si ellos salieron así, porque yo no lo veo. No fue tan difícil. ¿Qué fue? Pero salga tranquilo y guillermo intenso. Bueno, atención cervecería, la mutual funcionó. Entonces vamos a hacerlo desde ahora para que ellos tengan más tiempo para preparar el tío del año que viene. Yo empecé el día de enero. Empezó también todos, todos. Mucha gente apostaba al fracaso. Pero voy a decir algo. Yo no sé si lo han hecho en otros años, pero la carta que nosotros recibimos de la cervecería fue una carta realmente de guardarse. Diciendo que nunca habían visto una armonía en un equipo así. Bueno, comenzando por Don Franklin León. Ustedes saben que el soberano es una niña linda. Sí. Y oye, y la satisfacción de ese señor Luis Rubio, Patricia Florentino, el brasileño. Felipe. Felipe. Felipe fue quemando la carta. Y realmente yo me sentí muy bien porque Franklin estudió con mi hermano en la Salle, en Santiago. O sea, que me lo conocemos. También de acroarte. Me dio como seis abrazos, Franklin, después de que se acabó el soberano. Bueno, atención cervecería. ¿No podemos hacer para el ver? Atención cervecería. Mira, la mutual funcionó. Salle a Guillermo. Para el año que viene, la misma mutual alfombra. Iván Ruiz. Después del 20 hablamos. Iván Ruiz en la alfombra. Iván está por encima. Sí, sí, sí. Iván. Iván puede ser productor. Iván puede ser productor. No, no. No, no. No diga eso. Iván de producción. No, no. No diga eso. 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 Iván puede ser más buenas cosas. El problema de los bomberos es que no hay control, hay que remosar, no hay control, hay que romper un punto de la vida, no saben qué pasa. ¿Hay que hacer una obra en realidad? No, 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 no. No, 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 no no fue cuestionado en el país y yo quiero hoy indignado porque en este momento porque justamente producto de ese premio producto de ese premio que no tuvo cuestionamiento salió como el gran soberano uno de los artistas que no se ha visto en puerto en este país lo de sergio y en corrupción ni en droga y es una pena que los envidiosos del triunfo ajeno estén tirándole a la cabeza y que dony ventura fernandito villalona eddie herrera y todos los merengueros de este país no estén llenando este estudio hoy en solidaridad con la agresión que ha recibido Sergio Vargas Sergio estamos contigo creemos en ti y sabemos quién tú eres Medrano como productor hizo una carta que no tiene de sentido yo creo que los cronistas de acroarte haciendo gala de los principios que lo involucraron a darle este premio a Sergio Vargas los merengueros los artistas de este país porque hoy es Sergio Vargas nosotros fuimos agredidos y no respondimos pero mañana puede ser cualquier otro artista que de un francotirador de la envidia del triunfo ajeno también diga las palabras tan despreciables que dijo ese poeta sobre Sergio Vargas Sergio estamos contigo gracias a Guillermo Escondero laureado productor regresó y de qué forma y de qué manera abrazo verano por mucho tiempo el show sale para todos en breve el elenco de Sanky Panky esta es la telerealidad así me gusta Iván Ruiz que haga mi trabajo pero yo lo voy a hacer Iván Ruiz mira aquí no comes está a la espera el padre Rogelio viene camino pa' automata con su Sanky Panky 3 está a la espera esta es la telerealidad y si esto no es variedad y entretenimiento la pregunta que es